Esta es la carretera que me lleva para Brasil, para los carnavales Yo no he visto carnavales que haya tanta gente Con mujeres tan bonitas que lindo es corriente Todo el mundo se divierte, qué hermosa es la fiesta No ves a ningún chamigo que duerma la siesta Y así pasan los días una vez por año Y con mucha alegría siempre en el verano De todas partes vienen para visitarlos Como buen santiagueño yo me siento hermano Yo no he visto carnavales que haya tanta gente Son mujeres tan bonitas que lindo es corriente Todo el mundo se divierte, qué hermosa es la fiesta No ves a ningún chamigo que duerma la siesta Quisiera que esta noche tú bailes conmigo Y que después del baile tú me des cariño Las cosas hay que decirlas, nunca más callarlas Si la vecina es fea no hay que molestarlas Yo no he visto carnavales que haya tanta gente Con mujeres tan bonitas que lindo es corriente Todo el mundo se divierte, qué hermosa es la fiesta No ves a ningún chamigo que duerma la siesta Yo no he visto carnavales que haya tanta gente Con mujeres tan bonitas que lindo es corriente Todo el mundo se divierte, qué hermosa es la fiesta No ves a ningún chamigo que duerma la siesta Chamiga no me dejes que conozco poco Está muy lindo el baile y el vino sabroso Podrás acompañarme, no quiero estar solo Me vine de Santiago porque yo te adoro Yo no he visto carnavales que haya tanta gente Con mujeres tan bonitas que lindo es corriente Todo el mundo se divierte, qué hermosa es la fiesta No ves a ningún chamigo que duerma la siesta Que Dios me lo bendiga, nos decía un jurista Que estaba muy contento en su tapillita Dos fines de semana yo pasé en corriente Gracias por todo hermano, qué hermosa es tu gente Yo no he visto carnavales que haya tanta gente Con mujeres tan bonitas que lindo es corriente Todo el mundo se divierte, qué hermosa es la fiesta No ves a ningún chamigo que duerma la siesta No ves a ningún chamigo que duerma la siesta